¡Muy buenas a todos! Soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como está bien el título. Vamos a hablar de la review de la equipación del Inter Negrita, la tercera equipación de este año que ahora la enseñaré. Pero antes seguro que muchos os estéis preguntando de dónde se ha acabado también este camisetón de la Juve del que vais a tener review la semana que viene. Eso sí, tenéis que darle mucho apoyo y es porque estas camisetas me las ha mandado a la página KKGOL. Sí, sí, como veis, KK, el nombre no es el mejor, pero es KK, ¿vale? Como KK, el futbolista del Milan, pero si las dos A es, es decir, KKGOL.com. De todas formas, vais a tener el link en la descripción y os recomiendo muchísimo esta página. Como digo, ahí me han enviado dos camisetas, las dos de versión jugador y vais a ver la review de una de ellas hoy y la semana que viene vais a ver otra. ¿Qué pasa? Que a mí me han dicho los de KKGOL que si el vídeo tiene mucho apoyo me van a seguir mandando camisetas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo veo que aquí hay muchísimo apoyo, si llegamos a los 100 likes en poco tiempo, me pondré en contacto con ellos para proponerles un sorteo. Si ellos me dicen que no, no pasa nada, porque si ellos ven mucho apoyo, mucho like, mucho like, mucho like, mucho like, como like, 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 like. Bueno, caso que si ven muchísimo apoyo, que la gente se suscribe, que le paguen ese like, que este vídeo tiene 2.000 millones de visitas, me van a seguir mandando camisetas y aunque ellos no las sorten, las sortearé yo, me quedaré sin ellas, sí. Pero bueno, mis suscriptores son lo más importante. Sin ellos, sin vosotros, no había conseguido nada de esto. Así que muchísimas gracias, porque gracias a vosotros seguimos creciendo, porque gracias a vosotros las marcas comienzan a confiar en este canal y todo esto es gracias a vosotros y es positivo para todos, tanto para mí, que consigo camisetas, me da contenido para hacer vídeos y para vosotros, que os traigo ofertas que están muy, muy bien. Estas camisetas, las dos, en versión jugador, 20 euros, bueno, 21, por así decirlo, sin gastos de envío, player version, creo que salen más o menos al mismo precio de las de DHgate, solo que las de DHgate no siempre salen bien y estas, a mí de momento las que me han mandado han salido genial y de verdad que si hubiese algún problema, yo os lo diría y de hecho con esta equipación de la Juve os lo voy a decir. Y sí que el vídeo se va a quedar un poquito más largo hoy porque quería hacer esta pequeña introducción, pero digo, muy fiable la página kakagol.com, como digo, si no fuese fiable, yo no la recomendaría, de verdad, o hablaría con la página y diría que no estoy interesado, pero de verdad que lo vais a ver en la equipación del Inter, que es brutal. Os dejo de nuevo el link en la descripción, muy importante, por favor, que dejéis un like más que nunca, a ver si podemos llegar a los 100 likes, sería muy importante para mí y también para vosotros, porque como digo, podréis entrar en algún sorteo dentro de poco. Y bueno, y a la última cosita, como siempre, pues me gusta dejarte una pregunta y como estamos hablando de la página kakagol, me gustaría preguntarte en qué año ganó kaká el Balón de Oro, ¿vale? ¿En qué año? Me lo dejes en los comentarios, ganó un Balón de Oro, déjamelo en los comentarios y ahora sí, sin más, empezamos con un camisetón player version, de verdad, no es porque me lo hayan mandado, no es por hacer publicidad, santa camiseta que me han mandado, calidad, detalle, en fin, vamos a verla. Pablo, ¿puedes venir un momento? Madre mía, es que es preciosa, ¿eh? Me la como, ¿eh? Que se van a pensar que lo digo porque me la han enviado gratis. A ver, me parece que está mejor la del Inter que la de la Juve. Pero tócalo, o sea, el relieve está brutal, o sea... Está muy bien, está muy bien. Así que bueno, chicos, aquí está este camisetón, madre mía, es que... De verdad que yo creo que así no se aprecia bien, pero si lo veis como lo estoy viendo yo, que supongo que los recursos os lo habré dejado, se aprecia perfectamente todo el patrón que tiene la camiseta con el escuito del Inter, con las letras I-N-T-R-E, Inter, básicamente, y una estrellita también. El Pire le queda genial, me flipa la equipación. Versión jugador, como digo, la brilla de la pantalla cuesta unos 21€ y cuesta 21€ porque tiene el parche de la serie A y porque tiene el nombre de Lautaro X, ¿vale? Si no, costaría más barato. O sea, creo que la camiseta en sí costaba 18€ o algo así, sin gastos de envío, ¿vale? Te lo envían por ePacket, que también te lo suele enviar por esa compañía de H-Gate y como digo, está genial, además viene con su etiqueta y está genial. De verdad que me flipa esta equipación y me flipa pues como está hecha. Pero bueno, vamos a pasar ya a analizarla, como digo, en cuanto a material de las mejores que he comprado. O sea, siempre lo digo, las player version, la versión jugador son las mejores, de verdad, van a salir bien de calidad, mucho mejor que las fan, porque las fan es verdad que a veces la tela no es del todo buena, pero la versión jugador, sobre todo las de Nike, suelen ser muy buenas y yo recomiendo que siempre compré mi versión jugador, aunque es cierto que son 5€ más caras, pero yo creo que sale muy rentable y además quedan mejor, yo creo que puestas quedan muchísimo mejor. Entonces esta está genial, la tela no pesa nada, se nota que es de muy buena calidad, como que si todas las player version, pues es una camiseta que se estira bastante, ¿vale? Porque está hecha para eso, para el juego, esta es la que los jugadores llevan cuando juegan, entonces claro, tiene que ser muy ligera para que casi no les pese y que sea bastante elástica por si les agarran y sobre todo porque el material es muy muy fino para que, como digo, no pese y transpire mejor el sudor y todo lo demás. Entonces, en cuanto a material, yo le pondría un 9, de verdad está brutal. Y luego en cuanto a diseño, también está bien hecha, no he encontrado de verdad ningún hilo suelto, no he encontrado nada y se ve completamente auténtica, así que de verdad el trabajo de cacagol, brutal, brutal. Si nos centramos ya en el escudo, vemos como el escudo está como pegado a la camiseta, también para que pese poquito, la estrellita también está bastante bien y el Nike en este caso opina tanto el suos este, tanto el logo como el nombre, ¿vale? Esto sé que tiene un nombre pero nunca me acuerdo, entonces bueno, ya haremos un vídeo sobre esto. Y también está como pegado, o sea, como una lona que lo pegan y, o sea, no una lona como tal, sino como tela, no sé muy bien cómo explicar cómo es este material, pero que está guay, ¿sabes? Y luego el Pirelli queda genial en la camiseta a nivel de diseño, bueno, no hemos hablado de ella, a nivel de diseño, camiseta entera en negro con detalles en amarillo queda genial y en este caso el Pirelli, que es quien realmente destaca la camiseta a la publicidad, creo que esto es un acierto total de Nike, que sea el Pirelli quien llame la atención porque lleva muchos años Inter y Pirelli y le han querido hacer como un homenaje, por así decirlo. Yo por lo menos lo veo así y me parece brutal como queda el Pirelli con la caja tan amarillo. A mí no me suele gustar que tengan caja las marcas, pero en este caso la caja amarilla queda genial y el Pirelli en rojo auténticamente brutal. Luego, como hemos estado viendo a lo largo de la camiseta, vemos esta de Sture, este patrón del escudo del Inter, de rayas aquí con la estrellita, también de letras y también en la parte de abajo vemos el Nike Vapor Knit, que es la tecnología que utiliza para hacer esta camiseta. Evidentemente las páginas chinas no utilizan realmente esta tecnología, pero bueno, tienen que hacer el paripé. Y luego la autenticidad de Nike también la podéis ver aquí, como todas las camisetas, a mí lo tiene y está brutal. Si no vamos ya al cuello, es verdad que aquí, no por la camiseta en sí, sino por la camiseta está bien hecha, pero sí que es verdad que a mí el diseño de Nike me deja un poco insatisfecho porque es un cuello demasiado simple, un cuello redondo que a mí a nivel funcional queda bien, o sea, no te molesta, pero es verdad que a nivel estético podrían haber hecho algo mejor, como han hecho con las camisetas del Chelsea, del Atlético de Madrid, otras terceras equipaciones, la de la Roma, que creo que queda mejor. Es un cuello muy básico, en negro, con esta tirita en amarillo que también queda muy muy bien y está bien. Y luego por dentro la tira está en amarillo, que veremos por la parte de atrás. Si no vamos ya a las mangas, también vemos unas mangas bastante básicas, con el parche aquí de la serie A, que por cierto es como de lona, o sea, se ve un poquito pesado, pero mola, queda bien y se ve auténtico. Además pone esto, lo de 1929-2019, se ve guay de calidad. Y luego también, como digo, la pretina, pues encontramos la pretina en negro y una tira en amarillo, tal y como habíamos encontrado en el cuello. Y en el otro lado de la camiseta, pues no encontramos absolutamente nada, ¿vale? Aquí sí que está totalmente limpio y queda bastante bien. Parte de atrás, también bastante básica, encontramos en la parte de arriba esta tirita en amarillo, que bueno, sin más, tampoco creo que quede muy muy bien, creo que podrían haber hecho algo mejor. Me refiero al Inter, en cuanto a acabados está genial, de verdad que está mucho mejor que camisetas de H-Gate que yo me compro. Y luego con el nombre de Lautaro 10 está bastante bastante bien. Es verdad que la A, y esto no voy a engañar, la A se ha quedado un poquito aquí como pegada, pero bueno, yo creo que esto con los lavados sin problemas se va a terminar de estirar. También ha podido ser por el envío, ¿sabes? Porque por el envío se ha quedado, pero bueno, yo creo que vosotros ni lo notáis en los planos lejanos y que seguramente si acerco la cámara sí que lo veáis, pero si no, ni se nota. Y con el 10 en amarillo, de verdad el amarillo y el negro quedan brutal. Es verdad que a mí me gusta más el dorado, pero bueno, en este caso la camiseta es amarilla y queda genial. Con el escudito del Inter abajo y como digo, además, a ver, ahora mismo, claro, la acabo de sacar de la caja y se ve bastante bien. Luego no sé si con los lavados se irá, yo supongo que pues dependerá de la camiseta. A veces que se va y a veces que no. El caso es que esta equipación del Inter me flipa, o sea, me parece brutal. Creo que entra a nivel de diseño en mi top 10 de camisetas y a nivel de ejecución, por supuesto que sí, o sea, está brutal. De verdad que yo creo que este vídeo ha quedado demasiado publicitario, por así decirlo, pero os prometo por mi vida que esta camiseta es de muy buena calidad. Igual que la semana que viene vais a ver cómo con esta de la Juve tampoco estoy tan emocionado, ¿vale? Porque esta camiseta sí que esperaba un poquito más de ella, pero la del Inter me ha llegado brutal. O sea, a nivel de DHgate incluso un poquito superior y el precio es prácticamente el mismo. 21€ sin gastos de envío y esto no es por hacer promoción, que también, pero en DHgate yo a veces me compro las camisetas, me cuestan 20€ y el gasto de envío a veces me cuesta 1€, me cuesta 2€. Es decir, que a nivel de precio está igual y de verdad que están genial. Solo que encima esta camiseta la podéis conseguir más barata si no compráis nombre y número o si no compráis los parches. Entonces yo os voy a dejar el link a la página para que veáis todas las camisetas que queráis, ¿vale? Y os voy a dejar también el link en la descripción a esta camiseta en concreto que yo recomiendo muchísimo que os compréis porque es brutal, brutal. Lo que pasa es que lo del Autaro, pues bueno, no sabemos si se va a ir al Barça, pero bueno, aún así es un camisetón y, como digo, brutal. Así que nos voy a despedir este vídeo, de nuevo dándole las gracias por verlo, te vuelvo a repetir, si la gente de Cacagol ve muchísimo apoyo en este vídeo, me van a mandar más camisetas y yo hablaré con ellos para hacer un sorteo. Si ellos se niegan, pues yo haré el sorteo yo por mi cuenta y correré yo con los gastos de envío, pero como esto es gracias a vosotros, creo que estoy en deuda con vosotros y por eso os debo por lo menos intentar conseguir algún sorteillo o alguna manera de que vosotros también ganéis. No podéis ganar todos, solo podrá ganar uno, pero todo pasa primeramente porque le dejéis un like a este vídeo, porque os suscribéis al canal, porque comentéis muchísimo qué camisetas os gustaría tener y ver en el canal, porque esto también es importante. Vosotros me podéis dejar en comentarios qué camisetas queréis que yo le pida a Cacagol para que me las manden y yo os las enseñe para ver si luego vosotros os las compráis o no. Esto al final es una simbiosis, yo me nutro de vosotros, vosotros de mí. El caso es que, como digo, si te ha gustado, ponga tu like. Suscríbete aquí a mi izquierda, es muy importante. Recuerda dejar en comentarios la pregunta que te he dejado también. Y nada, que me sigas en mi Instagram, que te lo dejo por aquí. Y también te voy a dejar por aquí abajo la review a la segunda equipación del Inter, que es una camiseta que tú decidiste, también en versión jugadora, está muy bien. Y podéis comparar también la diferencia entre una camiseta de DHgate y una camiseta de Cacagol. Y sin más, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Adiós.